Guaruchirí Orgullosa, así te admiran, como centro cultural de la región Santa Cruz es el colegio glorioso, como centro divino del saber En las ciencias, en el arte, vas jugando a sabios del Perú Música En el deporte venceremos con honor, demostrando por doquier En Santa Cruz, en Santa Cruz de corazón En el deporte venceremos con honor, demostrando por doquier En Santa Cruz, en Santa Cruz de corazón Sabio fuerte marchas hacia ti Llevando sabias enseñanzas, disciplina, estudiando Paz de abranco al futuro nacional Música 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 Música